Hola, hola mis amigos, estamos de regreso aquí con Assassin's Creed 2 Hola verga, tengo un chingo de frío, hace un putero de frío Y bueno, hoy vamos a seguir con lo que sería el bloque de memoria 3 Ah, es la secuencia 3, que menso, entonces la tengo que cambiar Ahí, secuencia 3, memoria 1 Que burro soy Entonces tengo que cambiarle al título A ver, permítame un momento No, quien era Era en, creo que va a ser de datos Documentos, lugares, personas, entradas recientes Ay, lo cerré demasiado, espérame Ah, acá, ADN Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, atalayas Ah, es secuencia, yo le puse como memoria Lo voy a cambiar ahí, en secuencia 3 Permítame un momento para cambiarlo Secuencia 3, ay, ustedes no tienen un frío Ay, yo sí tengo un chingo de frío Es que aquí donde vivo, sí se dejó venir bonito, pero bonito el frío, eh Ahora sí, ya Pues bien, tenemos que escoltar a María y a Claudia Vamos corriendo Buongiorno, Ezio ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? Ezio ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas Un palacio más grande Corteles nuevos Una novia más guapa Ah, sí Y tu vida ¡Ah! Pésame por tu padre y tus hermanos ¡Uy! ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo un reservado un tratamiento ¡Y, aguanta! A la jefa nadie la maltrata, culero A la jefa nadie se le... No se le maltrata ¿Eh? Las jefas son eternas, culero Estoy cansado de este juego Acabad con él Y con las mujeres también ¡Ah, huevo! Llegó la caballería ¡Ja, ja, ja, ja! No es brujería, amigo Habilidad Sal donde te vea Dicho y hecho Dicho y hecho ¡Ven, usa esto! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Ja, ja! ¿No puede solito? ¡Ahí! ¡A por él! ¡No tenéis las reglas! ¡Venga! Vamos a acabar rápido con esto Y a Clavin se le están volviendo Le están volviendo a pegar Vamos a ir rápidamente Así ya ¡No, manches! ¡No, la jefa no! ¡Pérez! ¡Se cajó! ¡No se mete en medio! ¡Ahí está! ¡Otro menos! ¡Ya nos llega a rematarles La mayoría ¡Ya son tres contra uno! ¡Ah, perdón, tío Mario! ¡Ah, nos falta uno! ¡Ah, ya dije quién es! ¡Burro! Ahora sí ya Te doy las gracias ¡Guarda esa espada, Edson! ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¡Cuánto tiempo sin verte, sobrino! ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia ¡Terrible! ¡Ven! ¡Os sacaremos a todos de aquí! Sí, nos mataron al papío Al papá Al papá y a los hermanos ¡Banda! Se pasaron de verga, ¿eh? A ver, hablemos con el tío Explora la Villa Auditore Con Mario Ok Cuéntamelo todo Ejecutaron a mi padre por traición A Federico y Petrucho también Después vinieron a por mí ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío Solo una lista de nombres Que tenía alguien que me quería muy Aún no puedo creer que ya no esté No te preocupes Descubriremos qué pasó Ojalá compartiera tu optimismo ¡Venga! Un poco más Ya casi estamos Espero que Monteriglioni Sea de vuestro agrado Creí que Monteriglioni Era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene Será su aliada Al otro volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la vuelta Ya la llevo Son gente honrada Y muy trabajadora Nuestras tiendas Venden productos sencillos Pero bien manovaturados Y duraderos También tenemos una capilla El cura parece una buena persona Aunque yo nunca he sido muy creyente ¿Sabías que Villa Auditores Tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío Un tipo peculiar Que guardaba todo tipo de secretos Mantén los ojos abiertos Y tal vez descubras algunos tú mismo Con tantos combates y guerras La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento Me gustaría hacer algo Pero No hay tiempo ni dinero Para arreglar las cosas Así es la vida Aquí estamos Hogar dulce Hasta mañana, Eder ¿Qué? ¿Qué os parece? Es impresionante, tío Ha conocido días mejores, supongo ¿Creeble? Sí, se nota ¿Vale a reformarlo un poco Si tuviera tiempo? Ahora que has terminado la visita, sobrino Es hora de que te equipes Mis hombres te esperan en el mercado Vuelve cuando termines Y empezaremos ¿Empezar? ¿Para qué? Creí que habías venido aquí para entrenar No, tío He venido para escapar de Florencia Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero ¿Cómo? Es que no te lo contó No tengo ni idea de qué me estás hablando ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar Ve a adquirir el equipo al mercado Así tendré tiempo para pensar Pero hazme caso Hablaremos más tarde Ten algo de dinero Por si lo necesitas Si te hace falta descansar He preparado una alcoba para ti En la última planta de la villa Ok Ven, nos dieron un chingo de dinero Y se nota que esta casita conoció mejores momentos, güey No mames A ver, directito lo que nos Incumbe Obtener el mapa de la zona Aunque no es muy grande Pero aún así Mapa actualizado Ahí, utilicemos la vista de águila Para ver si encontramos algo más Es que quiero Completar eso del La verdad creo que se llamaba Ah, sí, miren ¿Código de barras? Aquí está uno Sesenta y cuatro casillas Desbloquea el archivo Ah, eso va a estar fácil O eso creo A ver Al parecer hay Ahora que arriba Ahí Ahora acá con esta ¡Ay! No le moví Ahí está Y listo Reina Isabel I De Inglaterra Pero que método Le den dos Bruto Este No es tan difícil De adivinar Al chaparro Napoleón Bonaparte Ahí está Dice Emperador Napoleón De Francia Fragmento del Edén Uno Fruto A ver Ahí está Es que está todo chueco Ahí está otro Otro Y Otro ¿Qué pasa? Amor Adiós Ya no regresas No te quiero ver aquí Y más con tus bugs Que andas tú Ahorita Andas de loca Sí Sí Ahorita No vamos a atrever Así déjale Así déjale George Washington Estados Unidos Ok Código correcto Archivo desbloqueado La verdad A ver Si lo reproducimos Todo es Así nada más Por el momento Porque solamente Tenemos dos Y bien Bien Ya tenemos Un segundo Código De lo que sería La verdad Y al parecer Hay otro Pero puede que sea Por dentro Digo puede Porque Así lo demuestra Pero Veamos Primero Vamos por el equipamiento Y después Nos dedicamos A buscar más Ahora que sé Que aparecen Uno Nuevo Cada vez De que Accedemos A una nueva zona A ver Que esperen Un momentito Ahora sí Ah Una hoja corta Y unas Guebras Armadura Guebras de cuero Comprado Y armas Pequeñas Con una hoja Corta Simón Espero Que vuelva Pronto Ah Y bien Mis amigos Una cosa Que les quería comentar Es de que En youtube Ya subí la publicación Para Ver lo que sería La nueva imagen De la portada Para los Este Los videos De Assassin's Creed 2 Coméntenme ahí Si les pareció No les pareció Este Y así ¿No? A ver Vamos a Corrarnos Bien Vamos a Comprarlas Mejor no Le pongo En general Porque así Como va a Tartar un montón Si Y como les digo Ya está en el apartado De comunidad Ahí van a poder Ver este La imagen Y me comentan Si Si les gustó ¿No? Y que más Ahorita En el último Video que subí Que fue uno De Bueno Fue el video Resubido De Park Roy 3 Ha tenido Mucha Mucho Mucho Apoyo Eso me gusta Y Me da alegría Por Haber avanzado Un poco más En esto Para ir creciendo Se los agradezco De todo corazón Gracias por Acompañarme Todas estas noches Y bueno Creo que ahorita Bueno Primero veamos Algo de aquí Y Y les comentaré Y bien Para los que ayer Estaban viendo La conversación Que tenía Con mi amigo Copado Este Lo que tenía En mente Era Este Ahora cambiar El 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 Número De Ahora sí Que De vistas De vistas Este Cosima A ver Permitamente Ah El número De transmisiones Que vamos a estar Haciendo en la semana Vale Primero hablamos Con Mario Y ahorita Les comento eso Saludos Saludos tío He hecho lo que me dijiste Y muy rápido Perfecto Ahora Te enseñaremos A pelear No Ya te dije Que nos íbamos Etzio A duras penas Aguantaste Contra Vieri No durarás Ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos Necesarios Para defenderte Si no es por mí Hazlo por tu madre Y tu hermana Vale Estupendo Dice Aprende De Mario Cómo luchar Ok Sabes plantir La espada Pero en combate Atacar No lo es todo Para atacar Debes sobrevivir Lo suficiente Te enseñaré A esquivar Los golpes Has dicho Que mi padre Era algo más Que un banquero Supongo Que tendré Es imposible Mi padre Era un holócrata Ahí está Bien Te he enseñado Cómo eludir Los ataques Del enemigo Ahora aprenderás A usarlos En tu provecho Toda esta charla De asesinos Y templados Bolsa el DT Para fijar La atención A un objetivo Ahí está 2 de 3 2 de 3 No se para qué Me servirá Burlarme Pero bueno Posiciones Para el combate La posición Y la forma De moverse Pueden marcar La diferencia No creas Que no te he visto Curiosear En mi biblioteca ¿Me crees Ya por fin? Sí Mi padre Era un asesino ¿Pero por qué Tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple Era una de las órdenes Guerreras que se fundaron Durante las cruzadas La historia cuenta Que se destruyó Hace 200 años En Francia Pero no fue así Tan solo pasó La clandestinidad Y el secreto Continúa con su abominable Misión ¿Qué misión? Los templarios Quieren dominar El mundo Nosotros Los asesinos Hemos jugado Inferencia Ahí está Huida adquirida Y vence a Mario Ok Vamos a vencerlo Con las habilidades Que tenemos Ahora sí Regresando a lo Del tema anterior Este Vamos a reducir El Este El streaming Porque Si no Como lo estaba comentando ayer Este Me estaría acabando Muy rápido los juegos Y después Ya me quedaría Sin contenido Para Mostrar Y bueno Ahora los días Van a ser Lunes Miércoles Y viernes Y los domingos Van a seguir igual ¿No? Bien Bien hecho Sobrino Está claro Que sirves Para esto Gracias Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo y quiero ayudarte Me alegro de haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches Contra nuestros enemigos Y si me encuentran Lucharé ¿Quieres abandonar Ezio? Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre Combatió y murió ¿Renegar de tu herencia? Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera tío ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Así Y pues van a ser esos tres días Lunes, miércoles y viernes El domingo Pues se queda igual ¿No? Bien Para que Lo hagamos así Y va a seguir igual La misma dinámica Un día Assassin's Creed Otro día Hollow Knight Y después otra vez Nuevamente Assassin's Creed Ok Antes de irte Ve a ver A María A María Creo que ha de estar En la puerta de arriba Bien Y así se quedaría La cosa Eso sería A partir De la próxima semana Y bien Vale Bien Aquí vamos a tener Como misión secundaria Pues recoger plumas Y las vamos a ir Depositando aquí ¿No? Por ejemplo Yo ya tengo unas cuentas Las dejo ahí Y son Dos de cien Como ven Vale Y pues bueno Entonces Eso de De lo del streaming Cambiará A partir de la siguiente semana Y bueno Ahorita tenemos que ir A buscar A Mario Al tío Mario Pues bien 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 Ay no Ayer Si me pasé De 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 bruto Por así decirlo Porque no había dado cuenta Cuando se Dejó de De transmitir El Hollow Knight Ahorita Ahorita estoy checando Que todo vaya bien Y bueno Lo voy a tratar De arreglar Para poder Rejuntar el video En Este Un programa De edición Y para subirlo O resubirlo A A A A Youtube Así como les digo Este Bien Esos van a ser Como que los cambios De Del canal Por el momento No va a haber Mucho más Por el momento Para Cambios Importantes ¿No? Ay perdón Por eso Como que siento Como que Me quiere Cerrar la garganta Como si me Quisiera dar Toz Perdón Ahora Ahorita checo Por ahí atrás Cuando regresemos A ver si no había Una de esas Marcas Porque se suponen Son 20 ¿No? Y creo que Aquí son De secuencia de memoria Creo que son 20 Igual Sí Ya lo sé Estoy bien Wey Para que me Vente Teniendo la paja Ahí al ladito ¿No? Ahora sí Asumir mi responsabilidad Vieri os está acosando Por mi culpa Vieri nos acosa Porque él es templario Y nosotros asesinos Da igual Quiero ayudarlos Está bien Escucha con atención Primero debemos averiguar Cómo entrar en la ciudad Aunque parece que Vieri nos espera Ha sellado las puertas Y ha puesto a sus hombres A vigilarlas Por suerte La ciudad es demasiado grande Para su hueste La puerta sur Está mal vigilada Así que atacaremos Por aquí Ayuda a María Y a sus hombres Asesinara Vieri De Patsy Pues bien Vieri Nos vienes tocando Las bolas Desde El primer capítulo Vas a apagar Ahorita Por el momento Nada Bueno Ella es por ahí Yo por acá Este es nuestro plan Mis hombres y yo Distraeremos a los guardias Mientras tanto Trepa a la muralla Y encuentra el modo De abrir la puerta Ten cuchillos arrojaditos Úsalos para acabar Con los arqueros Bien Estoy preparado Entonces Empecemos Bien Ahí van a estar los guardias Y nosotros vamos a entrar Por acá Antes Cambiar a los cuchillos Ahí está Ya nos deshicimos De unos cuantos Sus Señora No se les está atacando A usted ¿Sabe? Ahí está Ahora vamos a abrir Las puertas Ahí está Y bueno Mañana espero Poder subir Este El Tercer Vídeo De Fallown A Youtube ¿Vale? Y bueno Ahorita estoy Ahorita estoy tratando De De ¿Cómo se llama? De Hacer una Una página Para Facebook Para ir avisando Ahí No dejes que den La alarma Espero que me dé Tiempo para encontrar Y acallar A bien Va bene Espera Sobrino Llévate unos hombres Contigo Por si acaso Vuelve conmigo Cuando hayas terminado ¿Qué está tramando? Nadie lo sabe Pero está preocupado Por la duda Si no porque Ha organizado patrillas Y os haré otra señal Para que sigáis avanzando Pero él nos ha convertido En niñeras ¿Y por qué? Seguro que tengo Se habrá vuelto a ir De la lengua Y seguro que ha enfadado Aquí no Pulse ahí Para que el grupo Te siga Ahora sí Ahora Atacar Bye Yo tocando Mi propio hombre Qué Indiota Es que no sé Por qué luego Me los desfija Ahí está Ahí está A ver Permítame un momento Para que me Me los desfija Me lo r Dazu ¿Qué? Yo Y Me lo ruego Pulse Cuánto Equipe Gracias. 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 Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de suerte. Deja que los reúna a ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien, que el padre de la sabiduría os guíe, que el padre de la sabiduría os guíe. Yo hablando como idiota y no tenía el micrófono activado. Mario Honoré ha invadido la ciudad, viene por usted. Entonces no le hagamos esperar. Les digo, estaba hablando, estaba hablando y no tenía el micrófono activado. Ah, qué burro soy. Vamos a buscar a Viri. Aunque yo lo oí. Por aquí debe estar. No menos. Dos. Fuera. Y con esos van tres. Ahora vamos por el último. Adiós. Vamos. Está cerca. Estamos cerca de morir. Ahora sí. Adiós, Vieri. Después de todo lo ocurrido, ¿crees que le habrías sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas. Requierda tu paz. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la vida. A la besita. El que la hace, la paga. Fundo de cuchillo, conseguida. Página del códice, conseguida. Carta de Francesco de Pazzi, conseguida. Habilidad de lanzar cuchillos, adquirida. Ok, los consejitos que en cualquier juego nos ponen. Ponen. Y ahora ya regresamos a Villa Auditore. Ah, es cierto que tenía medicinas, ¿verdad? Qué burro. Ahora sí, podemos hablar con el tío Mario. Aquí lo tenemos. Nuestro campeón, Ezio. ¡Salve, Ezio! Creo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu y llorno. Eh, aputane. ¿Qué pasa? Es verdad. Ven, Ezio. Tenemos un paseo. ¿Sí, tío? Averigua algo sobre la villa y descubre las páginas del códice escondidas en ella. Los Pazzi sirven a otros. Un español. Es Rodrigo Borgia. Uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto, responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Pazzi compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. No, no. Ah, ya era con otro. Uy, rayos. Mmm. No, esto no. Aquí está Creo que es esta Las páginas del códice Una vez que puedas leerlas te ayudarán a seguir la senda del asesino Solo Leonardo da Vinci tiene la habilidad de desefluir Nota Desefluir cuatro páginas filosóficas aumenta tu barra de vida en un bloque Creo que eso sería todo, ¿no? A ver, hablemos con nuestro tío El tío Mario Es un amigo ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo Una especie de mapa ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén Se llamaba Altai Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra ¿Y qué es? Esa es la cuestión Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio Deja que te ayude Debo proseguir con la misión de mi padre Empezaré Con la página que le quité a Vieri Leonardo la descifrará Bien, vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared Ya obtuvimos la de la villa Alcanza la atalaya de la villa Aquí, ¿qué es esto? Dice Júpiter y Minerva Aquí se siente el rey del Olimpo Y junto a él está la sabiduría que le asesora Bueno, apenas nos van a decir que vayamos a la atalaya de aquí Genial Bueno, ¿y a qué? Ya la habíamos hecho, pero bueno Si no, no avanza esta vaina Aunque no sé por qué no la detectó Si ya la habíamos hecho Cuatro O sea que hay más aquí A ver, aquí hay una Encuentra las páginas filosóficas del Códice Y es que Leonardo las descifre Preguntar al máximo tu salud Ok Salud ¿Dónde está? Si uno está abajo Porque si no lo marca Oh, este era debajo de acá Sí, ahí está Y bueno Tres Ah no, dos Digo Dos, ahora yo tres No sé contar Esta tuya de nocturno conseguida Debe de ser importante Ahora, ¿qué es eso? Ahí hay otra Miren, acá hay otra pluma Vamos encontrando coleccionables ahí alrededor Tres Con esto igual Ya serían tres páginas Del Códice Y la última Está hasta acá Oh, está fuera de la ciudad No, ancha Es esta ciudad Si está en Como digamos En decadencia O anda Bueno, pero con el tiempo Lo podemos ir mejorando Vamos a tomar un caballo Y irnos para allá Porque caminando Nos vamos a tardar un montón Aunque no sé por qué Una Una de las páginas Tiene que estar afuera Y además ¿Qué haría afuera? Y con esto son cuatro Esto obtuvimos 800 florines Y una barrita más para nuestra vida Cambio de planes Voy a ver a Claudia Ya Completamos la secuencia Tres Eso es bueno Y bueno Ya no nos hablamos Creo que con Claudia Y hasta ahí se terminaría Nuestra Misión del día de hoy Vale Y encontramos una estatuilla De Júpiter O no sé de quién era Pero encontramos una estatuilla Entonces a lo mejor Aquí irme las repartidas Y pues No sé si las recolecte Pues son creo que pocas No sé si son ocho O más Acá está Claudia Hola Claudia Nuestro tío se ha vuelto loco Esto es un ultraje ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar Nuestro padre jamás consentiría En verme detrás de un escritorio ¿Cuáles son las condiciones De tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien Ha decidido Que nos quedamos Mario ha pensado Que debemos encontrar dinero Para arreglar la vida El problema es que no lo hay Seguro que puedo traer Algo de dinero Genial Más trabajo para mí Vale Benísimo Si empiezas a pasar Mejoros para la ciudad Llevaré la contabilidad En este libro Y ya que no tengo Nada mejor que hacer También apuntaré Los objetos que traigas Del exterior Si consigues que este lugar Mejore y progrese Los viajeros lo visitarán Y se gastarán dinero en él Aunque dudo que alguien Quiera alejarse tanto De la ciudad Pero si vienen El dinero que ganemos Lo guardaré en este cofre Cuando el cofre esté lleno Tendrás que venir A llevarte el dinero Al banco O de lo contrario Me quedaré todo el dinero Extra para mí ¿Capito? Capisco Ok Pero todavía Estamos bloqueados Bloqueados Y ahí tenemos otro personaje Con un NPC Y vamos a hablar con él ¿Hay algún problema? Mario me contrató Para arreglar esto Pero soy un arquitecto No un milagrero Sin dinero No puedo reparar Estos edificios ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha Tú debes ser éxito ¿Me equivoco? ¡Tío! Me cae bien este arquitecto Se vuelve muy cumplidor Cuando huele sin dinero Si quieres arreglar esta ciudad Voy a necesitarlo Aquí tengo una lista de precios Para reformas y comercios nuevos Vosotros traedme oro Elegid lo que queréis Y empezaré enseguida Si construyo un comercio Como propietario Puedes comprar en él A precios más bajos No, eso está bueno En cuanto a ese mercader Mejor precio te hará En cuanto a las reformas Con ellas la ciudad Y la villa prosperarán Mario me ha contado Que ambas serán muy importantes Para tu tatarabuelo Además Cuando pagues Tiendas y reformas Aumentará el número de visitantes Y también crecerán Tus ingresos Vamos a echar un vistazo ¿De acuerdo? Vale A ver Dice Mercante de arte Podríamos contratar este Ok Vamos a adquirir un banco Para ir Para que nos vaya dando el dinero Vamos a contratar también un sastre Así ya es más carito Minas Iglesia El pozo Vamos a poner un pocito ¿No? Y bueno ¡Buen viaje! Pues bueno mis amigos Hasta aquí lo vamos a ir dejando El día de hoy Gracias por haberme acompañado Acompañado en esta aventura Perdón por haberlos colgado Dejarlos colgado un buen rato Y bueno Pues entonces seguiremos En la próxima Este Misión Creo O no sé si hay algo más A ver Déjame checar acá No Hasta aquí lo vamos a ir dejando Por si hay algún video Para la secuencia 4 ¿Vale? Pues bien Entonces eso fue todo Por el día de hoy Gracias por haberme acompañado Me despido Yo soy TheMikeStone Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!